¡Suscríbete al canal! Que no veía a su hijo de ocho años tanto como quería y que incluso tenía una mala relación con Carisa de León, madre del niño y hoy su viuda. ¿Es esto último cierto? En todo caso, Carisa responde, ¿cómo fue que se deterioró su relación al punto de llevarlos al rompimiento? Yo creo que el exceso de trabajo, que hay algo que se llama síndrome de burnout. Entonces, cuando tienes mucho trabajo, estás muy enfocado y nada más quieres terminar tus objetivos. Entonces, creo que tiene una mala comunicación porque no puedes escuchar a los demás. Los demás se desesperan. Y creo que eso fue lo que nos pasó. Intentamos ir a terapia, pero creo que no, creo que tuvimos desconexión. Creo que fue lo que se fue dando y creo que ninguno de los dos nos dimos cuenta hasta que ya estaba... Como cuando todas las tragedias pasan, ¿no? No sé, te das cuenta hasta que ya pasó. ¿Pero qué hay de los cuestionamientos sobre que no dejaba que Javier viera a su hijo y que eso minó su estado de ánimo? Javi y yo estuvimos muy enfermos hace un mes, sospechosos de... Entonces, consideramos que no era como muy prudente sacar a Javier a la casa ni nada. Pero en cuanto pasó eso, le habló a su papi y se vieron. O sea, se veían cuando se podía. Carisa confirma que nunca se divorciaron, pero asegura que después de dos años de separados, las aguas se habían calmado entre ellos. Nunca nos divorciamos. O sea, iniciamos el proceso. Cuando llegamos casi al final, decidimos desistirnos de concluirlo. Y no era una prioridad para ninguno de los dos divorciarnos en este momento. Yo no conozco a nadie que en medio de una separación sea algo muy bonito, menos que ya haya pasado mucho tiempo. O sea, hay esos encuentros, desencuentros, desaciertos. Entonces, como que tienes que esperar a que pase el tiempo. Ya había pasado todo eso. Ya dan dos años. O sea, llevamos una comunicación mucho más tranquila, mucho más efectiva por Javi. ¿Cómo quedó el término de la manutención? Realmente teníamos dividido el tiempo 50-50. Entonces, no había cuentas que hacer. Javier pagaba la escuela. Le compraba su ropa, sus zapatos, pero no era una cantidad, no teníamos un acuerdo. No era nada de eso. Durante los servicios funerarios, se podía percibir cierto distanciamiento entre Carice y su familia política, lo cual ella niega. Las sobrinas de Javier, bueno, mis sobrinas, porque son mis sobrinas, han tenido un acercamiento hacia mí precisamente para decirme que quieren que Javi siga conviviendo con sus hijos, que vayamos a visitarlos a México. Y claro que sí. Pero en un momento, frente a las versiones que afirman que detrás de la muerte de Javier pudiera haber algo más que un suicidio, Carice afirma que la investigación sigue abierta. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?